...nosotros, que es la toma de posesión de un nuevo fiscal jefe de área de Ferrol. Mi presencia, que lo que trata de hacer es subrayar la importancia que le da la Fiscalía General a las Fiscalías de Áreas, precisamente, es oponer en mayor el territorio. Y es especialmente rato para mí, como podéis comprender, venir a Galicia, venir a Ferrol y poder hacerlo con toda la solemnidad posible. Así que tiene un doble compromiso personal con Galicia y profesional, sobre todo institucional, con la Fiscalía Gallega y con la importancia que para nosotros tiene el territorio. Y dicho esto, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que tienen. También con total tranquilidad. Hay que dejar que los tribunales resuelvan y conforme a los datos y a las circunstancias del caso, pero lo que sí que puedo asegurar es que estoy absolutamente tranquilo y creo que la institución saldrá reforzada en todo esto.